Miren, hagamos lo siguiente, paellera caliente, muy bien, ya estoy viendo todo, tendemos todo bien. Vamos a hacer costillitas de cerdo a la Riojana, plato tradicional, normalmente se presupone que la Riojana, lamentablemente no es por nuestra provincia, sino es por la Rioja, de España, donde vienen muchos vinos y demás. Además, es un plato de bodegón, tradicional de los bodegones argentinos, que se impuso en la Argentina, y hoy todo el mundo que tiene recuerdos de haber ido a algún bodegón, cantinas, los restaurantes tradicionales, se acuerda que en el menú siempre estaban las costillitas a la Riojana. Necesitaba una Ferrari. Ahí está, vamos. Vamos a hacer así. Este es el solomiso de cerdo, es el equivalente al lomo en la vaca, se llama en el cerdo solomiso. Este solomiso lo pueden hacer a la Riojana, más vale que sí, sin ningún problema. ¿Estamos? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, vamos a agarrar. Vamos a deshuesar el carré. El carré, lo más fácil es, del carré de cerdo salen estas costillas, que son las costillitas de cerdo. Lo más fácil es decirle a tu carnicero, amigo, que con la sierra, vos decíle así, cortame el hueso plano. O directamente en la carnicería te compras las costillitas de cerdo. ¿De acuerdo? ¿Sueltas? Sueltas, ya vienen cortaditas, para que no tengas que trabajar mucho. Ya vienen, de alguna manera, armadas hechas. ¿Sí? Yo acá vamos a retirar rápidamente un poquito el hueso plano. Ahí vamos. ¿Sí? Tengo que llegar a la unión de las costillas con la columna. Sería ese el trabajo que estoy haciendo. Lo vamos a hacer rápido. Ahí. Lo vamos a hacer tradicionalmente. Chino, tráigame el artefacto mortífero, por favor. Uno es una sierra. ¿Ven? Ahora me va a ayudar, pero no tiene el artefacto mortífero. ¿El artefacto mortífero? Sí. Ah, bueno. No estoy mirando. Bien, carpintero. Miren, esto es con la sierra, lo mismo que hace el carnicero, pero él la tiene eléctrica. Si no, otra es para no deslocar cada una. Miren lo que hago, despacito, ¿eh? ¿Se ve? Sí. Una pinza, ¿me ayudás? Para no hacer líos. Porque no los quiero chinito una pinzita. Hagan esto. Ah, ah. Y claro, porque de esta manera, mirá. Agarrás acá. Esto. Mirá. Tenéme el huesito. Ahí. ¿Ven? Sí. Esto es por si fallo en el golpe. Mirá que si corta el hueso, que corta también el dedo. Entonces, ¿qué estoy sacando? Estoy sacando el hueso plano. Lo mismo que el carnicero. Yo puedo desarticular cada uno. Esto es un poquito más rápido. ¿Se ve? Sí. No, no se preocupe que el chinito está protegido. Está bien, está bien. Ya está. Ese es el hueso que une todos los huesitos. Y este es el hueso plano, que es el que normalmente con la sierra el carnicero saca. Ok. ¿Lo ves? Sí. Bien. Y quedaron los... Ahora, esto es lo que te quería mostrar. De acá, yo que saco rápidamente y fácilmente, puedo cortar. Mirá. Fijate. Una por una. Claro. Una por una. Por suerte, son costillitas y no hongos. Por favor. Ahí está. ¿Ven? ¿Las ves o no hay? Sipi. Sipi, bueno. Muy bien. Costillitas de cerdo están hechas así. Perfecto. Bien. Mirá. Costillitas. Costillitas. Bien. Una vez que ya sabes cómo se retiran las costillitas de cerdo. ¿Qué pasa donde no hay costillitas? Bueno, de acá es lo mismo cuando te dicen carré. Una rodaja de carré. ¿Sí? Bien. Esta es simplemente la vértebra. Ahí saco. Y miren, este es el carré, que puedo hacerlo también. Carré. O carré mariposa. O dos bifes de carré. Es lo mismo la parte de atrás. Estas partes es el equivalente al bife de chorizo. Y los de adelante es el ojo de bife o los bifes de costillas de la vaca. Hoy son de cerdo. Bueno, esto es lo que te quería mostrar. Miren. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Vamos a agarrar. Voy a agarrar costillitas. Fíjense. Un pedacito. Esto es una treta que tengo. Una de las costillitas la voy a sacrificar. Pero no la voy a tirar. La voy a comer de otra manera. ¿Se entiende? Claro. ¿Eh? Acá. Muy bien. Vamos a hacer así. Miren la costillita de cerdo. Las vamos a rellenar, las costillitas de cerdo, de la siguiente manera. Ahí, rellenito. ¿Eh? Este, este, este. Gracias, Chino. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Costillita. Le voy a hacer un agujerito acá adelante. Fíjate. ¿Ves? Todo. El cuchillo va a recorrer, va a hacer este camino. Así. Bolsillo. Un bolsillo amplio. Sin llegar, trato de no agujerearla ni de un lado o del otro. Por eso la pongo plana y ahí corto. Le hago un bolsillo amplio. Una vez que está, fíjense, se ve. Una vez que está, directamente voy a hacer lo siguiente, si les parece. Cebollas cocidas en un poquito de aceite o aceite de oliva. Se cocinan despacito sin que se doren para que queden dulzonas. ¿De acuerdo? Le voy a poner queso, ajo, perejil. Y le pongo un buen queso muzarela para que se fundan. Ahí está. Miren. Este relleno. Entonces sí. Cebollas, quesos, muzarela, ajo, perejil. Le podés poner orégano, ají molido, tomillo. Lo que más te guste. Directamente vamos a agarrar. Vamos a rellenar. Fíjate. Rellenamos abundantemente. Un tomatito. Le viene bien. Tomatito de los que son secos pero hidratados. Pongo buena cantidad de relleno. Ahí. Mira. Así quedan más ricas. Y mira lo que voy a hacer ahora. Fíjate. ¿Viste cuando está relleno ya? En este momento lo que hago es lo siguiente. Voy a cortar una lámina, como había cortado del carré. Así. Fíjense. Lámina fina. Lámina fina del carré. Sí. Ahí. Ahí. Una vez que tengo las láminas finas, con el cuchillito mismo, la plano apenas. Y miren. Voy a agarrar. Voy a deslizar entre el relleno y la costillita para un lado y para el otro. Es como... Sí. El pedacito de carré, que es la misma carne, muy finito. Y cierro. Ya está. Una compuerta. Esto es como decir, una piel, ¿sí? Abajo, para que después se selle y no se salga el relleno. Perfecto. No le pongo una escarbalidiente que después haya que sacar ni nada. No se coce nada. Hoy las hago así, rellenas. Si vos no querés armarte el trabajo de hacer las rellenas, van crudas y son las tradicionales a la riojana. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, ahora sí empieza el trabajo, señores. Vamos a cocinar. Vamos a armar todo este superplato. Por un lado. Por un lado. Por si las moscas. Por un lado. Vamos a agarrar. Dios, Dios, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Por un lado. Vamos a agarrar. Vamos a tener recipiente de cocción. En ese recipiente de cocción, lo que les quería decir es que lo primero que hice, agarré las costillitas y salté de un lado y del otro las costillas. ¿Se entiende? ¿Sí? Que lo había hecho en un principio. Salté de un lado y del otro las costillas. Bien. Una vez que tenía las costillitas salteadas, las retiro. En el mismo recipiente, para que sea más fácil el trabajo, yo le coloco algún diente de ajo aplastado. Lo puedo aplastar y queda peladito así. Se ve. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Diente de ajo. Cebollita. Bien. Sal. Dorás las costillas, las retirás. Ahí vamos. Perfecto. Ahí va. Sal. Vamos a poner un poquito de tomillo. Ramitas. Si tenés fresco, queda muy bien el tomillo fresco. Ahí va. Ahora sí. En este momento, agarramos, vamos a colocar las costillitas nuevamente. Están rellenas. No están terminadas de cocinar. ¿Vos las podés cocinar sin ponerle la cebollita y demás? Sí, se puede. No hay ningún problema. El tema es que yo quiero que queden hoy muy sabrosas. A las riojanas están rellenas hoy con cebolla y queso, muzarela, queso de rallar, el tomatito seco. Eso no es tradicional, pero queda bien. Están condimentadas con sal, con pimienta. Le vamos a agregar un poquito de vino blanco. Ahí, vinito blanco. Que se cocinen. Un ratito que se vayan cocinando. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la primera parte de las riojanas. Hay gente que directamente acá le pone los morrones, todo lo que llevan, papas, y parece entre un bife a la criolla y las riojanas. Yo prefiero la guarnición de las papas fritas y demás, agregarlas a último momento o hacerlas aparte y montar el plato. Por eso me dedico a cocinar bien las costillas, que queden muy sabrosas, y después pongo la guarnición y vas a ver cómo lo armamos. ¿Sí? Como algo extra, yo lo que puedo hacer hoy es, ¿vieron la manteca fundida? Sí. Manteca fundida, que antes la quemé porque estaba a 200 grados el recipiente y no me di cuenta. Entonces, manteca y harina, ¿qué forman? Lo que le decimos RU. R-O-U-X. El RU. Una vez que tengo el RU, una vez que tengo el RU, calentá en tu casa. Antes de terminarlas, vamos a tener que calentar, ¿sí? Juntos vamos a calentar una o dos paelleras, ¿sí? Grandes. Una o dos paelleras grandes o un recipiente, una de estas planchas que nos hacen nuestros amigos. Harina, manteca, leche. ¿Qué estoy haciendo? Salsa blanca. Gracias, Calu. La bechamel, salsa blanca, la bechamel, como el marqués de bechamel, ¿se acuerdan? El que le manejaba la guita a Luis XIV. Sí. Luis XIV, ¿qué era? Dicen que tenía piorrea Luis XIV. No sé si es verdad, son las cosas que alguna vez en mi vida leí. ¿Sí? Que tenía piorrea, entonces no podía comer carnes y demás. Entonces, su secretario privado, que era el que manejaba toda la entrevista con el rey, hacía todo, agarró y con un chef le dijo, no, empecemos a hacerle salsas espesas y nutritivas al rey porque tiene problemas. Además, como tenía la mayoría de la gente, problemas los dientes. A los 30 años, ¿viste los retratos que hay? Sí. Que vos ves la gente, los retratos que tienen, no sé, 200 años de antigüedad y demás. Es mentira que tenían los dientes. No teníamos, a partir de los 30, 35 años, no nos quedaba un diente. Entonces, el pintor te hacía más lindo, te ponía los dientes, todo. Bueno, era normal entonces que el rey pudiera tener problemas de encías, que no tuviera dientes. Entonces, este señor le empezó a diseñar, el marqués de Bechamel, comidas tipo papilla. Y las usaba de esta manera, caldos muy untuosos, con mucho sabor, vegetalcitos, espesados de esta manera. Entonces, en honor al marqués de Bechamel, Bechamel no fue un cocinero, fue el marqués de Bechamel, que esta salsa blanca se llama hoy salsa Bechamel. En honor a Bechamel, que era el marqués Bechamel que trabajaba para Luis XIV. Bueno, un dato, pintor es. El marqués sin dientes. Mirá, esta es la salsa blanca. Gracias, 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 gracias ahí. Cebolla morrón. Cebolla de verdeo y morrón, la parte blanca de la cebolla y el morrón. Le pongo choque. Ahí está. Dale, Chino. Vamos, querido. Te veo apagado hoy. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Está cansado? Si está apagado, enciéndase como... No es candela. No me acuerdo. Bueno. ¿Cómo le dice? ¿Cómo se decía, Diego? Antorcha. Llámame antorcha. Enciéndase. Muy bien. Que venga, Toloso. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Eso, eso, eso. Le dice la antorcha, que le digo. Bueno, muy bien. Cebolla la parte blanca. Morroncito, cebolla normal. Choclo. Este es congelado. Puede ser de lata. Primero el fresco. Después el congelado, después el de lata y después el que puedas tener. ¿Sí? Entonces, le pongo el choclito. Voy a hacer unas croquetitas. Sí. ¿Lo ves ahí? Sí. Se calienta bien el choclo. En este momento, cuando más o menos está, le voy a poner salsa blanca bien espesa. Mira cómo quedó linda. Divina. ¿Eh? ¿Por qué la hice espesa? Porque es para que después se enfríe y queden las croquetas. Si la pongo muy líquida, después quedan líquidas. Bien. Buen rato. Ahí está. Le ponemos cebollita de verdeo. La parte verde. Ya voy a ir apagando. Le pongo queso de rallar para que queden sabrosas. Entonces, muzarela, sal, pimienta. Algunos le ponen un poquito de azúcar porque es parecido a una mitad esto. Entonces, un poquito de azúcar. Y como Nelson no quiere, le vamos a poner un poquito de comino. Comino. Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde estará una señora que siempre llamaba cada vez que le ponía comino algo? Le pusiste comino de nuevo. Te voy a matar. Bueno. Él no escribió más. Bueno. Le mando un beso. Comino. Y no es moscada. Sal, pimienta, azúcar, comino, no es moscada. Podríamos decir los sabores que tiene la humita. Que no le falte un poco de orégano y a otra cosa mariposa. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Mezclan bien. Vos decís que buenísimo. Porque, Ariel, qué espesa la salsa blanca. Claro. Porque es una salsa blanca para croquetas. Bien. Nada más que eso. Por eso es más espesa. Cocinero, cocinero. Ahí está. Le puse más harina. Te vio en la candela. Sí, sí, sí. Ahora se vienen a la riojana las costillas. Esperame un segundo que se vienen a la riojana. Muy bien. Fuego, fuego. Dame, dame fuego. Mirá. Ahí está. Fíjate. Estas o les da forma para cortar. Esto, ¿qué pasa si yo las extiendo en una asadera y les doy forma? Queda un rectángulo. Divino. Ese rectángulo, si después lo corto en cuadraditos, es más fácil hacer las croquetas. Genial. Mírenlo acá. Se ve acá. Sí. Bueno, yo hoy prefiero hacerlas a la cuchara. Si no las enfriaste, yo saco pedacitos así. Te muestro esto rápido. Agarro estos pedacitos, los pongo en harina. Fíjate, en harina. Les doy forma más o menos redondita. Así. Divino. Ahí. Ahí está. Ahí está. Y una vez que tiene la forma redondita, las retiro. Fíjate, ¿eh? Las retiro. Que tenga... Ahí. Ahí. ¿Y qué hago? Las arandeo. Acordate. Y acá tengo las croquetitas. ¿Eh? De esta. Esto es pan, mira, de pan rallada. En realidad no les quiero mentir. Estoy usando rebozador. ¿Sí? Esto, como está. ¿A cuánto está? ¿180? 180. Vamos poniendo en el aceite. Las doramos y las vamos a servir. Cuídame las, chinito, ¿eh? No las tires desde arriba. Aposo la mitad y las largo. Aposo la mitad y las largo. Si no salpican. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Se vienen a la Riojana. Chicos, vamos, 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 vamos. Mirá. Cebollita de verde. Cebolla de verdeo, ¿no? O puerro. Cebollita de verdeo, la parte, no, ¿es cebolla de verdeo? Sí, es cebolla de verdeo la parte clarita y la parte blanca. Cebollita de verdeo a la Riojana. Mirá lo que hago. La Riojana tradicional eran papas con tocino. Después habrá venido la panceta y otros le ponen jamón. Cada uno lo que quiera. Tocino, ahí va, dame fuego. Tocino, ahí estamos. Sí, fijate, tocinito. Hoy las vamos a armar de una manera tocino o panceta ahumada, ajo, cebolla de verdeo. Reahogo bien esto, lo rehogo. Si querés le vas poniendo toquecitos de vino, ¿sí? Arvejitas. Ahí. Las costillitas las voy dando vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta para que se vayan cocinando. En este momento, mirá. Ahí va, ¿eh? Condimento, ya ponele sal. Ya ponele. Vamos poniendo algunas hierbitas, perejil. ¿Qué estoy haciendo, querido? Ya tengo... Eh, mirá. El capochone, pimienta, fuego fuerte, por favor. ¡Vamos! ¡Amigo! Muy bien, ahí va. Estas son las papas que hicimos juntos, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno. ¿Tian, tian, tian, un segundo. ¿Me dejan hacer algo? Sí. Esto que se caliente bien, que se caliente bien. Tengo un minuto, grítame en un minuto. ¿Viste cebolla? Sí. Cebolla cruda, ajo crudo, perejil abundante fresco, jugo de limón. Y acá tengo, aunque no te guste probar esto, porque el otro dice, experimentos con amigos que odian esto, que es el cilantro. Claro. Les hice este pesto, no les dije, los engañé. Es verdad. ¿Sí? Y ninguno dijo, no me gusta. Comían entusiasmados los brochets que hicimos y demás con esta salsa sin problemas. Aceite, por favor. El aceite que tengo allá delante, el otro, el otro. Ahí. Perdóneme, si no es para molestarlo. Ahí. Qué olorcito, ¿eh? Dale, dale, dale. Venga, mini. Venga. Ahí está. Teneme acá, procese, procese, procese. Procese esa especie de pesto de cilantro. Está buenísimo. Sal. Vamos. Hoy las hago a esta manera. Huevos. Mezclá los chino, ¿eh? Huevos. Papas fritas hechas españolas, bastante finitas. Finititas, ¿sí? Mezclame el fondo, mezclame el fondo, querido. Verdeo. Ahí. Le quiero mandar un gran beso a Coti, que nos escribió recién. Así que ahora voy a ver bien tu mensaje. Le de Coti. Me quiere una... ¿Ella quiere una receta like? Coti, ¿puede ser? De ella... Ah, quiere una receta potente. Bueno, esto es bastante potente, Coti, ¿eh? Sí, Coti. Así que por acá podemos empezar y después... No sabés las cosas que podemos hacer. Estas son las qué? Las croquetas. Las croquetitas. De choclo. ¿Y esto qué es? Y eso son... Chino, can you help me, please? Ah, pues ahí. No quiero que se quemen ni nada. Fíjate. A las papitas. En mi casa lo hago de otra manera. No, lo hago de otra manera hasta aparte que el chino... ¿Qué? Lo hago como en casa. Bueno, ahí va. Saque sus manos, Coti. Estamos en familia. Sí. Mire eso ahí. Cuando puedan debajo. Baja. Termínenla. Termínenla. Buen dato nos dijo hoy. Eso me molesta. Sí, sí, lo dije. Perdón. Ah, lo dije una vez nada más. Tuve un bajo récord hoy, pero bueno. Buen dato. Mañana lo tiro más veces. Ahí, miren. Tenganlo en cuenta. Buen dato. Perfecto. Vamos. Y esto, bueno, tiene que esperar. Y esas costillitas son, amor. Sí, esperá por las dudas. Dame un cuchillo, chinito. Costillitas. 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 Ahí. Mirá. Se ve que están rellenas acá, ¿no? A ver. ¿Las ven? Sí, 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 sí. ¿Las ven? Divina, sí. Costillitas rellenas. Sí, perfecto. Ahí. Sí. A ver, mi Michino. Venga. Venga que sabe lo que quiero hacer, ¿no? Deténganmelo justamente así. Miren. No, no, así. ¿Qué es esto? Es la salsa, el vinito blanco, la cebollita que le puse al principio. Mamá de... Sí, gracias. Tócame más. Sí, por favor. Ahí va. Este es el plato. Genial. Para ir a la mesa, tomen su tiempo. Mojen un trapito limpio. Limpien bien el borde. Qué rico. Y esto, las cositas de la cara de la soqueta de la neta, Ariel Rodríguez Palazzo.